Ah, ¿y qué ha pasado? Y ya va a 25 días Y ya va a 25 días Hay un empate a todos aquí O sea, a todos A muchos A lo que ha significado A la baja A la baja A la baja ¡Gracias! 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 Con esa cámara no vas a ganar el concurso, ¿eh? Pues claro que no gano, pero nunca se sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!